Hola a todos, soy de MM y aquí volvemos a cargar con Cave to Kingdom Bueno, pues como veis no es que haya avanzado mucho, realmente el juego este es super 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 lento Pero tengo una curiosidad increíble, vale, de hasta donde podemos llegar Sé un poquito más que el primer episodio, así que si habéis visto el primero y estáis aquí, gracias Si os gusta por favor darle like, vale, a ver si llegamos a más gente Y explicárselos a los colegas, es un juego que está muy entretenido, es distinto, vale, es una mecánica totalmente distinta Y es super 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 lento, como os decía antes, mira, ayer por la noche yo estuve jugando, vamos a decir a las 12 de la noche, 12 y media Más o menos que me fui a dormir yo, que estaba cansadísimo, no hice directo ni nada Y me fui a dormir, y esta mañana cuando me he despertado a las 8 de la mañana habíamos acabado esto He puesto la casa a construirse y en 5 horas, fijaros que solo ha avanzado esto La diferencia, que esta ha tardado menos, porque teníamos ya los materiales, representa que te los dan como en la primera misión Vale, para que lo hagas super rápido, y en esta tenemos que ir haciéndolo ¿Cómo vamos a hacer los materiales? Venga, que os voy a enseñar un poquito, eh Fijaros, aquí tenemos al leñador, que está allí, a ver si lo podemos pillar, vale o no Vale, fijaros, es que es super lento el juego, vale, el tío tiene que venir andando hasta aquí Viene, va a cortar el árbol, así de paso os lo enseña un poquito, vale Fijaros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y a ver si es el 10 10, uy, 11, mira 11, 11, me ha dejado mal, eh Ya podía ver si era 10, vale Fijaros, acabo de tirar el árbol, después de 11 veces, vale, más o menos Casi casi 11 segundos, más o menos, eh Venga, ahora se ponen a talar las ramitas, fijaros, vamos Venga, 3 golpes por rama, eh ¿Veis? Va quitando, representa que las impurezas del árbol Y dejaría lo que es el tronco pelado Vale, os quiero enseñar un poquito Para que veáis el juego, o sea Que es lento, como os digo, de cojones Pero tengo un de esto increíble, ¿ves? Dicen que necesitamos materiales Ahora también os voy a enseñar un par de cosas A ver qué opináis Vale, entonces 3 golpes para limpiar bien el tronco Vale, le faltará la puntita Vale, y una vez corte la puntita Tiene que venir y cortar troncos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 más o menos, ¿vale? Salen, mientras, uy, que se me ha ido la vista ¿Dónde estamos mirando? Vale Mientras él hace esto, ¿vale? Luego, una vez hace eso Que ha cortado todos los troncos Se los tiene que ir trayendo 1 a 1 Hasta aquí, ¿vale? Y aquí coge el carpintero Y nos hace Pues mira, nos hace ¿Cómo se llama esto? Bueno, nos hace Tablas Haría, ¿vale? De esto, de esto y de esto Distintos tipos de tabla, ¿no? Vamos a decir que unos serían como las vigas Otros serían como el suelo ¿Vale? Suelo, tejado, creo también, ¿no? Sería esto de aquí Y el otro sería como la pared ¿Vale? Si os fijáis, aquí nos dice Beams stock Square beams, perdón Planks stock Y esto sería round beams ¿Vale? Fijaros que tenemos que ir haciendo esto No sé si podríamos comprar esto De tal parte, valen una pasta ¿Vale? O sea, los logs valen una pasta Podríamos comprarlo con el oro que tenemos aquí Que tenemos 1000 Pero claro Uno nos sale O sea, 4 nos costaría en una moneda A ver, vamos a probarlo Venga, vamos a comprar 10 También así vemos cositas nuevas Vale, hemos comprado unos cuantos ¿Vale? Para que vaya más rápido No nos hemos gastado muchas monedas, la verdad Podríamos adelantar un poco la faena, ¿no? Casi, casi Yo creo que saldría hasta razonable, ¿eh? Venga, voy a comprar alguno Acá le hemos comprado 10 a 3 monedas 10 a 3 monedas, ¿no? O sea, que si compráramos 20 Serían De esto No, es él, ¿no? 4,60 Ya va a ver Vale Y si compráramos 4 4 más Vale 990, ¿vale? Nos hemos gastado 10 moneditas Y tenemos unos cuantos troncos, ¿vale? Más que nada para que vaya todo esto un poco más rápido ¿Vale? Y aquí lo que vamos a intentar hacer Va a ser construir la casa Realmente, os voy a explicar un poquito Cómo nos vamos a tomar el juego ¿Vale? Ahora os he enseñado que podemos comprar cositas, ¿vale? Podemos comprarte todo Podemos comprar, por ejemplo Pan Carne Esto sería queso, ¿no? Queso y leche, no sé Pescado Podríamos comprar madera Rit Rit es esto de aquí Que es como paja Hay carbón Barras de hierro Podríamos comprar semillas De cereales o de vegetales Los propios cereales, ¿vale? Y flour sería harina ¿Vale? Tenemos varios tipos de harina Aún no hay animales Y aún no hay army Ah, sí, mira Podríamos hacer swordsman ¿Vale? Que serían hombres de espada Y arqueros Vale, todo esto pues ya veis que es lento Es lento Bueno, nosotros acabamos de comprar unos cuantos troncos Este ahora se dedica a hacer Las de esto Luego cuando acaba de hacer Lo que serían las Las de al lado No sé qué Viene este Las coge Se las trae para aquí Lo construye Y así va yendo Vale, mira Ahora ha hecho una viga Porque ahora mismo Lo que me gusta es que tú Le pones a hacer Por ejemplo Yo le he puesto a lo loco Digo 400, 300 y 200 Y el tío va haciendo Lo que realmente necesitamos ¿Vale? Ahora representa que el carrier este Que este es el único que mueve las cosas Tendría que ir aquí A traerlo ¿Vale? Y llevarlo para aquí Lo único que ahora Como tiene un poco de faena ¿Vale? No podemos construir más tíos De momento No podemos hacer nada Con el tiempo Sí que podremos hacer los research ¿Vale? Que imaginar Cuando hagamos esto Pues tendrás un builder Y dos carriers ¿Vale? Que ahora mismo tenemos un builder Y dos carriers Vale Solo Me dice que solo los que están verificados Pueden hacer esto Darme un segundo Que voy a ver si me puedo verificar Tengo a mi perro aquí Buscándome mimitos Eh... No sé cómo hacerlo El otro día lo estuve mirando Pero no sé cómo hacerlo Ya lo miraré Porque yo me quiero verificar ¿Vale? Vamos a verificarnos Y vamos a tener dos carriers Va a ser Esto voy a intentar hacerlo En el siguiente En el siguiente vídeo ¿Vale? ¿Por qué? Porque moveremos mucho más rápido todo ¿Vale? Nos interesa que vaya un poco más rápido Y no sé si coger Y gastarme un poquito de orete ¿Vale? En el aspecto de De los troncos Y que nos ayude Pues a que todo vaya más rápido Porque es que si no Va a ser un poco una locura ¿Vale? Vale Es bastante lento así Vale Ahora este ya le está llevando cosas allí Vale Y así vamos adelantando faena Pues nada chavales Voy a hacer vídeos más o menos así Ya me diréis a ver qué opináis Qué os parece Si es así Dejádmelo en comentarios Me ayudaría un montón ¿Vale? Realmente el que me digáis Si os apetece que lo hagamos así Pues ir cogiendo Y ir sacando un poquito de contenido Cada ciertos minutos O sea Un vídeo de Cinco o diez minutos ¿Vale? Cada Pues cada vez que me vaya viniendo Imaginaros Pues cojo y Y por la noche Llego y hago un vídeo De diez minutitos O de cinco Al mediodía llego Y hago un vídeo De otros cinco minutitos O diez ¿Vale? Depende Depende del contenido Que os pueda llegar a explicar Y sacar ¿Vale? Yo creo que es eso Y luego Creo que el juego está En esto que es muy lento ¿Vale? Como os digo Al principio Luego a la larga Va a ser más rápido Y luego también La parte positiva Que vamos a tener Es que podemos Como ya os enseñé Podremos atacar A otros reinos ¿Vale? También Si alguien se quiere Hacer aquí a mi lado Que no sé Si nos podemos hacer ¿Vale? Aquí a mi lado Pues también sois bienvenidos ¿Vale? Yo estoy aquí ¿Vale? Yo estoy en Terrassa Si alguien se quiere venir aquí Pues ya sabéis Sois bienvenidos Fijaros que la peña Pues mira Este tiene doce Doce ciudadanos Esto no sé Qué mierda son Mesa primes Mesa primes Mesa primes Mesa primes O sea Esto es el mismo Debe ser un mismo tío Fijaros Aquí hay otro No sé Es raro Pero me apetece bastante Me apetece pues eso El El llegar A descubrir A ver qué tiene Mira en Piera Hay un tío También con tres ¿Vale? Están las taxas Es que No sé Tengo la curiosidad O sea que vamos a irle dando Varias veces Mira Campastilla Campastilla Baleares Barcelona Barcelona Girona Paz de la casa Vale Todo esto es normal Lo que no es normal es Campastilla ¿No? No sé Bueno pues como os digo ¿Vale? Todo eso lo iremos descubriendo juntos Con el tiempo Porque yo le voy a seguir dando caña Hay gente que está muy cheta ¿Eh? Mesa prime O sea Este es el emperador Traitor Prince Vegeta Vamos a escribirle Hola ¿Eres español? Vale, vale Hay algo que no de esto Hola ¿Eres español? Vale Voy a intentar a ver Si podemos también hablar con alguien ¿Vale? Vamos a escribirle también a este El mesa prime Que este está cheto Vale Les voy a escribir un primer mensaje Si no me contestan Luego les diré que soy youtuber ¿Vale? Y no quiero Pues al principio decir nada ¿Vale? Y a ver si me ayudan Y os diré a ver también Como es un poquito la comunidad Y si conseguimos Sacar algo ¿No? De aquí Pues nada Espero que os haya gustado el vídeo Poco a poco Como os voy diciendo Vamos a hacer vídeos cortitos Pero donde vais a ir viendo Como vamos mejorando nuestra aldea Y de paso pues vamos a ir descubriendo Un poquito el juego juntos Así que nada Muchísimas gracias Si os fijáis Ya hemos avanzado Que hemos puesto los palitos aquí Está poniendo más palitos aquí Esto de haber comprado Nos va bastante bien Aunque el oro Seguro que luego nos cuesta Bastante conseguirlo ¿Vale? Así que nada Chao chao Y gracias por ver el vídeo Hasta luego